Yo creo que son los más destacables. A partir de ahí, quienes me han presidido la palabra han detallado una serie de proyectos y de iniciativas que se tienen sobre la mesa. El propio vicepresidente ahora me decía hoy y se me olvidó comentar que estamos trabajando para los municipios afectados por el incendio con un plan específico de empleo. Se ha hecho un trabajo serio y riguroso sobre la cuantificación de los daños. Esa declaración de zona catastrófica, esperemos que ahora, como en su momento dijimos, venga correspondida con recursos económicos y al final, hemos hablado de la zona turística, hemos hablado de los puertos y aeropuertos, infraestructuras vitales y hemos hablado también, por supuesto, de cómo vamos a afrontar una negociación de los presupuestos generales del Estado donde se tienen que dar cabida a las distintas partidas a esa agenda canaria que es la que tiene que hacer justicia.